El tema de hoy, diferencia entre calor y temperatura. Para poder adentrarnos al mundo de la termodinámica, es muy importante conocer estos dos conceptos. Y estos dos conceptos seguramente son utilizados con mucha frecuencia en tu vocabulario. ¿O a poco no has dicho, tengo mucho calor? Y seguramente lo asocias al incremento de temperatura del medio ambiente. Así es que por definición, tenemos que calor es la energía producida por la vibración acelerada de las moléculas que se manifiestan elevando la temperatura de los cuerpos. Por lo que tienes que recordar estas tres cosas. El calor dilata los cuerpos, funde los sólidos y evapora los líquidos. Y sí, ya sé que no recuerdas que es dilatación. Así es que dilatación es el aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que puede sufrir un cuerpo físico debido al aumento de temperatura. Como cuando después de muchos intentos de abrir esa mermelada, procedes a calentar la tapa para poder destaparla. Y por otro lado, la temperatura nos va a indicar qué tan caliente o qué tan frío se encuentra un cuerpo. Por lo tanto, la temperatura no es una energía, sino una medida de ella. Así es que sí, sí están relacionadas el calor y la temperatura. Sin embargo, son dos conceptos totalmente diferentes. Así es que aún más en resumen, el calor es la energía y la temperatura es la que mide qué tan caliente está. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!